saludos y bienvenidos a otro vídeo de fishing pr los primos hoy en este vídeo vengo con un vídeo educativo en cuanto a plumillas mucha gente de ustedes por ahí me han preguntado acerca de qué plumilla usar cómo usar los pesos de las plumillas los colores de las plumillas bueno yo llevo muchos años pescando con plumillas y hoy te voy a hablar acerca de mi experiencia no necesariamente es lo que te va a funcionar a ti pero pues es mi experiencia y de ahí puedes sacar tu propia experiencia de acuerdo a dónde estás pescando agua en río lago en el mar yo te voy a enseñar mi colección de plumillas y tú decides entonces qué usar así que vamos por aquí muy bien aquí te presento las plumillas que son de mucho peso son plumillas que tienen mucho peso estas plumillas está por lo menos que tengo en la mano son plumillas de profundidad se usan en el mar en el lago no se usa ni en río porque son plumillas bien bien pesadas son plumillas esta por lo menos es una plumilla de una y media estas son plumilla de una de una onza y son plumillas pesadas son excelentes plumillas para pescar en el mar especialmente cuando está la época de robalos ella es excelente para los robalos pero como es un color blanco puede ser utilizada para pescar también los sábalos y en verdad cae con lo que sea en el mar estos son plumillas pesadas son muy atractivas para pescar en el mar para pescar samas para pescar este peces donde están en aguas profundas por lo general lo que se hace es que se tira se espera que hunda bastante la plumilla y después se trae poco a poco se trae poco a poco le puede dar movimiento si quiere bien esta que tengo aquí son plumillas que son bien común se ven en las tiendas grandes estas plumillas son bastante pesaditas también puedes utilizarlas en el lago para pescar los tucunares se pueden utilizar la ve aquí estas se pueden utilizar en el lago para los tucunares son colores buenos colores amarillos y blancos son colores que son efectivas en todo tipo de especies de peces puede ser agua salada agua dulce ahora estas que tengo aquí las ven son plumillas bastante atractivas para las amas hay varios vídeos de muchachos que se dedican a pescar samas y otros peces de profundidad con estas son que las pescan usted escoge el color son diferentes plumillas hay diferentes personas que ya las fabrican y hacen unos trabajos excelentes como esta que está aquí miren que plumilla hermosa esta plumillita la hace villa villa y miren qué bonita plumillitas que prometen prometen y son excelentes tanto para la pesca de agua dulce como de agua salada plumillas igual estas son plumillas que se consiguen en las tiendas grandes por ahí y son excelentes ahora hay unas plumillas que son nítidas para el agua dulce especialmente el agua que son estas que están aquí son excelentes para agua dulce porque por el peso son de poco peso pero con un hilón de 15 libras sale suficiente sale fácil si lo estás utilizando nilón este de de floro carbuno puedes utilizar entonces 10 hay personas que pescan hasta con 8 8 libras pero son excelentes plumillas para pescar los famosos tucunares esta como tal que también es de villa 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 jigs él me las hizo a pedido especial y me hizo estas plumillitas villa que tiene un alambre no sé si lo pueden ver ahí tiene un alambre ese alambrito evita que se enrede son weedless así que estas plumillitas son excelentes las puedes tirar en el sitio donde hay basura donde hay muchos árboles y cosas y no se te va a enredar fácilmente son excelentes plumillitas hechas por villa el hombre tiene diferentes colores pero seguimos por aquí estas son plumillas también que no son de mucho peso pero se utilizan para agua dulce también las puedes utilizar para agua salada para coger carna los jureles son locos con estas plumillas gente estas que están aquí son excelentes también para los tucunares y pasamos a estas plumillas que son las plumillas que son livianas completamente no tienen peso así que tienes que añadirle peso con una pesita tienes que ponerle una pesita alrededor de un pie pies y medio al frente y después al final la plumillita esta la hace mi amigo rafi kaya custom él las hace tremendas plumillitas bonitas atractivas el tucunares son es loco con estas plumillitas de verdad que están bien chéveres son atractivas estas plumillitas son las plumillitas que no tienen peso ninguno cero peso esta solamente es el peso del anzuelo así que como es el peso del anzuelo obligatoriamente tienes que añadirle el peso que tú quieras porque porque no tiene ningún tipo de peso no van a salir y se deben de utilizar con hilo fino se deben utilizar con hilo fino estas son las que las que yo hago y me funciona muy bien esta también la hace rafi custom blanquitas así está así las hago yo y funcionan muy bien ahora también tenemos los famosos este sabiqui el sabiqui es una tipo de plumillita que se utiliza en un rigging fácilmente con de 6 a 5 anzuelitos de 6 a 5 anzuelitos y son excelentes para coger carna se tira con una pesa de media media onza de debo decir este si de media y funciona muy bien puede ser también hasta una pesita de una onza la tiras y la sube la tiras y la sube y pesca sardinita puedes coger jurele puede coger lo que sea con estos sabiquis son diferentes tipos de plumilla que te estoy presentando hoy este para diferentes tipos de agua y diferentes tipos de ps así que hay muchas personas que venden plumilla en las redes ahora mismo usted decide cuál de ellas usar por lo menos le digo que estas que están aquí obligatoriamente te van a dar pesca en agua dulce pero el anzuelo no es tan fuerte así que tienes que pelearla con calma no puedes traerla rápidamente porque se te van a salir de igualmente está que están aquí gente así que este es mi vida y mi videito que ustedes pues se decidan a la hora de pescar con plumilla en la plumilla excelente y el juego que tú le des al traerla el movimiento es lo que va a hacerte a ti buena pesca o no así que gracias por seguir nuestro canal suscríbete y presiona la campanita para que puedas ver todos los vídeos que salen y no te pierdas ninguno dios te bendiga y hasta el próximo vídeo